Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX en edición correspondiente a este miércoles 10 de febrero. Estamos en su espacio de entrevista, les saluda Carlos Monterrosa y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es justicia fiscal. ¿Qué es esto de la justicia fiscal? ¿Cómo aplica el término? ¿Cómo lo podemos observar en las actividades no solo políticas, económicas y sociales de nuestro país? Pues eso será el tema que vamos a abordar en esta oportunidad con nuestros invitados, a quienes es un gusto para mí saludar. Está con nosotros Eduard Argueta, Eduard es del colectivo de estudio de pensamiento. Bienvenido Eduard, gracias por estar en Informa TVX. Gracias por la invitación y esperamos dar algunos elementos que contribuyan al análisis y la discusión del tema de justicia fiscal. Perfecto Eduard, gracias por estar con nosotros y también nos acompaña Rommel Rodríguez. Rommel es investigador del área macroeconómica y desarrollo de la FUNDE. Un gusto, un placer estar acá para hablar de un tema, creo yo, de suma importancia para todos, no solo para los salvadoreños, sino que para el mundo en general. El tema de la justicia fiscal. Gracias Rommel, gracias Eduard. Les ofrezco, amigos y amigas, una breve contextualización de por qué poner este tema a su discusión esta mediodía. Probablemente uno de los temas significativos vinculados al desarrollo de las políticas públicas consiste en la política fiscal. Se preguntará usted en qué sentido. Bueno, en la medida que los ingresos que obtiene el Estado vía tributos o vía contribuciones son empleados para brindar servicios públicos, el gasto público expresado en salud, educación, seguridad, acceso a la justicia, entre otros bajo un marco de derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido quiero ponerles mención solo de esta información que les voy a presentar del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI en un informe titulado La Política Fiscal de Centroamérica en Tiempos de Crisis, es un documento del año 2012, destacan que El Salvador y Guatemala en materia de ingresos del sector público tienen los niveles más bajos de ingresos y dependen exclusivamente de impuestos para financiar su gasto público, a diferencia de otros países como Panamá y Costa Rica que tienen fuentes diversificadas de ingresos con mayor cobertura de sus servicios sociales. Entonces, teniendo un poco esta lógica de contextualización, vamos a hablar de la justicia fiscal y podemos iniciar con esto, Eduard. ¿Qué es este término de justicia fiscal? ¿A qué se refiere cuando hablamos de justicia fiscal? Bueno, cuando se habla de justicia fiscal hay que tener en cuenta distintas variables económicas que inciden, digámoslo así, en la distribución y redistribución de los ingresos que percibe una nación. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de El Salvador, de acuerdo a diversos estudios, se ha tenido información de que existe una alta concentración de riqueza. Y esta riqueza no retribuye a la sociedad salvadoreña, de donde obtiene todas estas ganancias, digamos, estos ingresos, no lo retribuye en el sentido de que no brinda al Estado todo lo que podría brindarnos, en pago de impuestos y en garantía de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, también. Y estos son, digamos, los temas centrales que se ponen a discusión en el tema de justicia fiscal. Cómo una empresa o algunos sectores económicos del país contribuyen a las finanzas públicas y cómo las finanzas públicas se vuelven sostenibles para brindar o apoyar a la población menos favorecida, digamoslo así. Entonces, por ese sentido va un poco el tema de justicia fiscal, que no es un esfuerzo, digamos, local, sino que es un esfuerzo casi que global en el cual diversos países con situaciones fiscales precarias buscan un mecanismo para sufragar algunas necesidades básicas de la población. Rommel, nos mencionaba, Eduardo, que hablar de justicia fiscal implica un alto componente de la distribución de las riquezas, pero también podemos hablar de otras dimensiones. Comentanos qué otras dimensiones están vinculadas a la justicia fiscal, además de la distribución. Efectivamente, está no solamente la distribución de la riqueza, que es la riqueza como generador de recursos, sino que la distribución del ingreso mismo, y dentro de ello es un elemento muy importante, es el salario, ¿no? Salario, que es el ingreso por el trabajo que percibimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy diferente, digamos, la riqueza en el sentido de las propiedades, la casa, los terrenos que se tienen, ¿verdad? Que son cosas o son activos, y la otra es ya lo que tiene que ver con el ingreso, que son los salarios que percibimos, digamos, los trabajadores, que puede ser tanto en el sector formal como el informal, ¿no? Entonces, también a eso está referido la justicia fiscal, que las personas puedan tener acceso a un salario digno, ¿verdad? Un salario que les pueda retribuir verdaderamente los esfuerzos que ellos han realizado, digamos, para vivir, digamos, y para producir. En este existe un aspecto muy importante que destacaba el compañero, es la retribución. Cuando él decía, hablaba de retribución. A mí me gusta, digamos, referirme, cuando hablamos de retribución, a aquel concepto de justicia que se fue generalizando a partir de los años 70 con aquel filósofo político que ya está fallecido, ¿verdad? John Rawls, ¿verdad? Que es la estructura de cargas y beneficios que vemos en la sociedad, ¿verdad? Es decir, vemos que muchas personas se esfuerzan grandemente, ¿verdad? Que luchan por salir adelante, pero vemos que no obtienen los resultados que ellos necesitan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las instituciones los desfavorecen, digamos. Trabajan mucho, pero tienen pocos ingresos, ¿verdad? En términos relativos aportan más al fisco, ¿verdad? Porque tienen salarios bajos, pero no reciben una atención de salud, de educación, de calidad, ¿no? Entonces, esos son elementos también institucionales que tienen que ser abordados por la justicia fiscal. Esto de la justicia fiscal es algo que se ha venido generalizando con mayor énfasis, mayor fuerza en los últimos cinco años, ¿verdad? Tenemos economistas como Thomas Piketty, ¿verdad? Que ha escrito un libro donde destaca la importancia de la justicia fiscal. El último libro del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ¿verdad? La gran brecha, ¿no? Donde destaca las injusticias en lo que tiene que ver la distribución del ingreso en la economía norteamericana. El último premio Nobel de Economía, Angus Deaton, ¿verdad? Donde habla cómo la desigualdad en el acceso a la salud también genera desigualdades que hacen que grandes contingentes de la población queden en el subdesarrollo. Entonces, es un tema que se está poniendo en la agenda de la opinión pública, no solamente nacional, sino que mundial. Y creo que todos debemos de darle la importancia merecida. Vamos a abordar en otro momento, en el segundo bloque de la entrevista, la vinculación de la justicia fiscal con las políticas públicas. Cómo se expresa en el campo de la salud, de la educación, de brindar servicios que hace el Estado, pero también de la retribución en las condiciones de bienes de las personas. Pero me gustaría, Eduard, que nos comentes un poco. Tanto el colectivo de Estudio y Pensamiento como la FUNDE están involucradas dentro de una red de justicia fiscal a nivel de Latinoamérica. Comentanos en qué consiste esta red. Bueno, primeramente, en el espacio que hemos trabajado en conjunto, digámoslo así, con distintas organizaciones, principalmente se han involucrado organizaciones juveniles de jóvenes que estamos interesados en la discusión, en la difusión, en el análisis de todo lo que implica exigir justicia fiscal. Hemos proyectado hacer distintos eventos en los cuales ya se dio inicio el año pasado, se daban discusiones en universidades para poder plantear propuestas y hacer una lectura crítica sobre la situación fiscal en la actualidad en El Salvador. Que, como se sabe, desde hace ya varios años se vienen tocando algunos temas sensibles relativos al tema fiscal. Se habla de crisis fiscal, se habla de desventajas para algunos sectores en el tema de tributos, carga tributaria para algunos sectores que han sido afavorecidos históricamente. Entonces, este es un poco el planteamiento del espacio, generar distintas actividades que contribuyan a la discusión desde organizaciones juveniles, organizaciones sociales, que busquen proyectar una dinámica de discusión distinta a la habitual, que no sean los políticos los que hablen este tipo de cosas, sino que sea la misma gente la que se apropie de los temas. Ese es el sentido. Quiero retomar un poco la idea que nos está mencionando, Eduard Rommel, el hecho de que el abordaje de estos temas, a veces en la presentación en los medios de comunicación, ve el tema fiscal como lo asocian con asuntos muy técnicos, o asuntos eminentemente económicos, y que solo es para el campo de los economistas, o solo para el campo de los políticos especializados en esta área. Pero, ¿cómo esto se puede socializar de que involucra al ciudadano, tiene implicaciones la justicia fiscal, no solo en sus condiciones de vida, en su capacidad de obtener ingresos, en la capacidad de contribuir al Estado, y que el Estado le retribuya en actividades, bienes y servicios? ¿Cómo eso se vincula a la discusión del día a día, de la cotidianidad del ciudadano, Rommel? Efectivamente, el tema de la justicia fiscal inicia en ese momento, en el cual la persona natural, con sus derechos, digamos, consagrados en las cartas magnas, sus derechos fundamentales, sus derechos económicos sociales, son incumplidos cuando tiene que tener acceso, digamos, a educación, a salud, pero no lo tiene. Entonces, ahí es que se está fallando, porque el Estado no está proveyendo esos servicios adecuadamente, como lo que responde a la persona. Pero, no se agota ahí el problema. Entonces, vamos y vemos por qué el Estado no tiene esos recursos, ¿verdad? O por qué el Estado no puede atender esas demandas sociales, ¿no? Y entonces, ahí vemos que es fundamental, digamos, como el Estado es fundamental, que existen las leyes, ¿verdad? También es importante que haya una fuente de financiamiento de todas esas obligaciones que tiene el Estado. Y esas fuentes de financiamiento somos todos los contribuyentes, digamos, tanto las personas naturales y jurídicas, y lo vamos a hacer de una forma, ahí viene el tema, equitativo. Digamos, una equidad en la cual aquellas personas que en términos relativos tienen más ingresos deberán de proporcionar más, y aquellos que tienen menos deberán de proporcionar menos. Entonces, aquí existe como un aspecto complementario. Es necesario conocer tanto los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿verdad? Los derechos que tienen que ver, digamos, con el Estado, que es la promoción de la educación, la salud y todos los demás aspectos sociales, pero también los deberes que tienen que ver con la ciudadanía fiscal. O sea, también el ciudadano debe de contribuir a través del pago de sus impuestos, digamos, para recibir esos beneficios, digamos, a través de los recursos que da. Pero también por el lado del gasto, también este gasto debe de ser progresivo, de tal manera que, si nosotros vemos que estamos contribuyendo, pero no tenemos una retribución adecuada, también podamos exigir adecuadamente al Estado que necesitamos esas cosas. Entonces, es una cuestión complementaria. Este trabajo se viene haciendo en organizaciones, como, así es tuve la pregunta al compañero, de, existe una red centroamericana de justicia fiscal, ¿verdad?, que está presidida precisamente por el ICEFI, el ICEFI es la organización que preside la red centroamericana, en El Salvador está la FUNDE, en Honduras está el Foro de la Deuda Externa, FOSDE, en Nicaragua tenemos dos entidades, una es INIET, que es una entidad que analiza estudios tributarios, y otra que analiza las políticas públicas, y en Costa Rica tenemos la Comisión de Enlaces. Nosotros como red estamos adscritos a una red latinoamericana de justicia fiscal, que son diferentes entidades, a nivel latinoamericano, de Brasil, de Argentina, ¿verdad?, del Perú, ¿verdad?, la SEDA queda en Lima, Perú, que también ven el tema fiscal. La característica de nosotros es que unas se especialistan más en incidencia política, ¿verdad?, y con un enfoque más jurídico, que es el que te decía, ¿verdad?, y otras, que es más de carácter técnico, nosotros lo que hacemos es discusiones técnicas con autoridades especialistas en finanzas públicas, van desde discusiones con los ministros de Hacienda, ¿verdad?, pero también hay discusiones a nivel del ámbito internacional, cuando se tienen que ver aspectos de normativas de evasión y elusión fiscal ya de transnacionales, entonces también hay una representación ahí. Tenemos que hacer una pausa, Rommel y Eduard, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista pues entremos en detalle cómo es el estado actual, si podemos hablar de justicia fiscal en El Salvador, y cómo esto se observa, y también la vinculación con otras áreas de políticas públicas, si les parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando del tema de la justicia fiscal. Está con nosotros Eduard Argueta y Rommel Rodríguez. Volvemos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros, estamos en su espacio de entrevista en Informa TVX, correspondiente este miércoles 10 de febrero. El tema que estamos abordando es justicia fiscal. Están con nosotros Eduard Argueta, del colectivo de Estudio Pensamiento, y Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica y desarrollo de la FUNDE. Retomamos en la primera parte de la entrevista qué es esto de la justicia fiscal y qué se ve en el ámbito distributivo de los ingresos, pero también de las acciones y políticas que brinda el Estado a los ciudadanos. Hablamos un poco también de una red de justicia fiscal en América Latina, que es un conjunto de redes a nivel centroamericano, de instancias que aborda desde la incidencia política, pero también desde los análisis técnicos, el debate sobre la fiscalidad en los diversos estados. Entonces, retomando entonces la discusión, Rommel, hablemos ahora un poco sobre el carácter actualmente de los impuestos, porque se utiliza mucho el término, y tú lo mencionaste en la primera parte, de lo progresivo o de lo regresivo de los impuestos, y quiero incorporar esta variable. Considerando ahora dos, tenemos dos, en el gobierno se encuentra el partido político FMLN, tenemos dos administraciones del mismo partido político, ¿cómo se ve el tema de la fiscalidad? Si podemos hacer un balance o un análisis, un punteo de qué ideas destacaría. Efectivamente, sí, lo que nosotros hemos visto, digamos, a partir de nuestros análisis, y no solamente nosotros, sino que también invitaría a los diferentes amigos televidentes, amigas televidentes, a que puedan acceder a los estudios que están disponibles del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo Vida, es que la equidad tributaria ha mejorado levemente en los últimos años, y eso se ha debido fundamentalmente a una reforma tributaria que hizo el actual gobierno, bueno, fue la administración pasada, pero el gobierno es del mismo partido, que se llevó a cabo en el año 2012. Entonces, ¿cuál fue esa reforma? Nosotros vimos una reforma en la cual fue en el impuesto sobre la renta, de tal manera que disminuyó o hasta eliminó el pago de impuestos sobre la renta a las personas de más bajos recursos, y aumentó 5 puntos más a las personas de más alto ingreso. Entonces, eso recayó en una mejora en la progresividad fiscal. Lamentablemente, hay que decirlo, ¿verdad?, porque también las reformas tributarias están influidas por el contexto político, ¿verdad? En los últimos años hemos tenido un par de reformas que han estado más orientadas a impuestos indirectos para solucionar problemas de liquidez, se le llamaría yo, ¿verdad? Como tuvimos hace poco el impuesto o la contribución, más bien dicho, ¿verdad?, la contribución especial para la seguridad ciudadana, que es una característica que es bastante regresiva, ¿no? Existen discusiones técnicas, pero la verdad es que la mayor parte de la población accede, digamos, a teléfonos, tabletas, porque en términos relativos tiene que pagar ahora. Muchas personas son de más bajo ingreso, ¿verdad?, y ahora deben de aportar más. Pero el balance global es que ha mejorado un poco más la equidad fiscal, sin embargo, el principal impuesto que le da recursos al Estado sigue siendo, por excelencia, un impuesto indirecto, un impuesto que en términos relativos pagan más los pobres que las personas de más altos ingresos, que es el impuesto al valor agregado o IVA. Entonces, ha habido avances, pero no lo suficiente. Entonces, hace falta mucho más para mejorar la equidad tributaria. Por el lado del gasto, lo que sí se puede, y se ha destacado incluso en los informes internacionales, es que se ha incrementado considerablemente el gasto y la inversión social, ¿no? Entonces, el efecto ahí en el gasto sí es muy favorable, ¿no? Los programas de asistencia social, como los paquetes, los útiles escolares, los subsidios han venido a favorecer, digamos, la progresividad. Entonces, el efecto neto, si no tuviéramos este componente del IVA, ¿verdad?, fuera bastante optimista, pero el IVA es un impuesto sumamente grande, pesado, ¿verdad? Entonces, es la principal fuente de financiamiento del gobierno, y entonces eso resta los logros en la equidad fiscal. Quiero retomar esta idea que nos ha mencionado Rommel Eduard, es la valoración que tiene desde el colectivo de estudios de pensamiento es, según el esquema que tenemos actualmente tributario, el carácter de la fuente de los cuales el gobierno se nutre para desarrollar los diversos programas, ¿propicia la justicia fiscal o está en el camino, le falta? ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, hay varios elementos que hay que tener en cuenta a la hora de ver las fuentes de financiamiento, digamos, del gasto que tiene el gobierno actual. Si uno evalúa el largo periodo de posguerra, digámoslo así, ¿verdad?, vemos que hay algunos mecanismos que no se han logrado desmontar en el último gobierno del partido de FMLN, y estos tienen que ver con una alta dependencia con el endeudamiento, por ejemplo, ¿no? Y el otro es el hecho de lo que ya mencionaba Rommel, de la disputa política que hay para poder implementar algún tipo de reforma, ¿no?, en términos de ingresos tributarios para el gobierno. Entonces, estos elementos, digamos, que son los que van delineando el margen de maniobra que tiene el gobierno, pues, porque hay siempre intereses de sectores económicos que se imponen ante cualquier tipo de reforma. Es más, hemos visto una serie de reformas que son aprobadas o ratificadas en la Asamblea Legislativa y posteriormente son desmontadas desde otros sectores estatales. Entonces, y esto tiene que ver porque se tocan intereses puntuales, ¿no?, que no se han logrado desmontar en el periodo de la implementación de un modelo económico que excluye a las grandes mayorías y que lo que hace es cargar más a quien tiene menos, ¿no? Entonces, esos elementos son, digamos, los centrales para nosotros en el análisis. Si no se incorpora en la discusión el hecho de la sostenibilidad de los ingresos que se tiene en la actualidad, entonces no se tiene un panorama de largo plazo para poder proyectarse sobre políticas sociales o económicas que realmente incidan en la población y transformen las características económicas que tenemos en la actualidad, ¿no? Como ya se mencionaba, se han hecho algún tipo de iniciativas o se han tratado de impulsar algún tipo de iniciativas que intenten cambiar esta estructura regresiva de los impuestos, pero en el fondo lo que pesa son cuestiones que no son ni equitativas ni son técnicas, digámoslo así, en el sentido de que no permiten analizar si lo que estamos haciendo ahora va a tener implicaciones en el futuro que van a ser perjudiciales para la población. En esta discusión aparece, Romel, en el análisis que la política fiscal, como otras expresiones de políticas públicas, hay una relación de intereses, hay un juego político alrededor de esto. Y siempre, y ya Eduard lo mencionaba de una manera interesante, y quiero tener tu valoración sobre esto, es que en el campo de la política fiscal, cuando se quiere hablar de modificaciones o reformas, o solo utilizar el término de hacer un pacto fiscal, una reforma fiscal, ya eso genera reacciones de grupos empresariales fuertes. Y mencionaba al inicio el ICEFI, porque el ICEFI viene publicando ya desde los recientes años investigaciones sobre este tema, la política fiscal como está en Centroamérica, el estado de la política fiscal en El Salvador, y uno de los aspectos que aparece es, hay un grupo fuerte, económico, empresarial, que cuando se utiliza el término de hacer cambios o hacer algún tipo de reforma fiscal, pues tratan de buscar los mecanismos para bloquearlas y implica para ellos pagar más impuestos. ¿Cómo podemos ver esta lectura también? Efectivamente, debemos de comprender que la política fiscal, digamos, tiene dos dimensiones, ¿verdad?, que son complementarias. Una dimensión técnica, como la destacaba Eduardo, ¿verdad?, y una dimensión política. Esta última es la que fundamentalmente le da la nota definitiva a la política fiscal que tiene un país, la parte política, ¿no? Porque la parte técnica está relacionada con las tasas, digamos, las estructuras de gasto, los beneficios, ¿verdad? Y la parte política es todo aquel debate que se da en torno a la política fiscal y por parte de los policy makers, ¿verdad?, y los diputados y diputadas que toman las decisiones definitivas en materia de reforma fiscal, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos nosotros es una serie de estructuras de intereses que están, digamos, y detrás de ellos hay grupos organizados en torno, por ejemplo, a un elemento tan importante como los incentivos fiscales, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país desde los mediados de los años 90 algunos sectores de la economía no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno de turno, ¿verdad?, estableció que esos sectores no iban a pagar impuestos y en algún momento cuando se dio alguna reforma fiscal, esos diputados y diputadas fueron, digamos, beneficiados para que esos sectores no pagaran impuestos. Entonces, la pregunta es, en la situación en la que estamos actualmente, ¿es válido de que esos sectores sigan no pagando impuestos cuando tenemos una recaudación muy baja? Muy probablemente no. ¿Por qué no se dan las reformas? Precisamente porque estos sectores están ahí pendientes, digamos, de que no se den las reformas como debería de hacerse, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente eso, ¿no? Que quien le da la nota definitiva a la política fiscal no es tanto la parte técnica, en la cual nos podemos agotar los economistas y los abogados, porque todos esos debates hay que codificarlos en derecho y mandarlos a los parlamentos en la asamblea, sino que esa tasa o esas estimaciones de ingresos o de recaudación se pueden venir abajo porque simple y sencillamente un policymaker, ¿verdad?, o un agente fuera, o como se ha puesto de moda el maletín negro puede llegar y esa tasa ya no va a ser del 5%, sino que va a ser de 2.5. Entonces, eso ya cambia las proyecciones, puede erosionar incluso más la fiscalidad y puede generar un déficit mayor. Entonces, la parte política es muy importante y es allí donde los ciudadanos y ciudadanas, sin necesidad de tener un conocimiento técnico de la política fiscal, pero reconociendo sus derechos, digamos, como ciudadanos y la ciudadanía fiscal, ¿verdad?, pueden, digamos, acercarse a los parlamentos y a la asamblea y exigir, digamos, que estén los recursos suficientes para atender las demandas sociales que ellos tienen en educación, en salud, en pensiones, ¿verdad?, todo lo relacionado a las necesidades básicas. Pongamos un ejemplo, si les parece, para que nuestros amigos lo puedan vincular todavía más, esto de justicia fiscal respecto a, Eduardo, el tema del salario mínimo. Está en discusión en este momento, en las instancias que representan el Consejo Nacional del Salario Mínimo, un debate sobre un aumento al monto del salario mínimo que lleva el gobierno, pero por otro lado, los empresarios tienen una contrapropuesta y siempre está en esta discusión cuál va a ser el posicionamiento del sector trabajador en esto. En este caso, me gustaría hacer ese vínculo, que nos haga este vínculo, Eduard, entre lo que hemos hablado, justicia fiscal, el tema fiscal, y cómo se relaciona esto con el salario mínimo, algo que nos afecta a todas las personas y a todas aquellas que trabajamos, y según esos montos, pues se va determinando los pagos según el área o el sector que la gente se desempeña laboralmente. Claro, la lectura de los trabajadores, lógicamente, sería que hay una disonancia entre los gastos cotidianos que tiene la gente con los ingresos que perciben. Si sos un empleado y percibís un ingreso mínimo, por ejemplo, sabes que no te alcanza para lo mínimo vital. Entonces, sin embargo, la implicación que tiene el hablar de un incremento al salario mínimo para sectores empresariales es distinto. Y es lo mismo que ocurre cuando se habla de impuestos. O sea, y son unos sectores precisamente que bloquean o obstaculizan cualquier tipo de proceso que sea en función de justicia fiscal. Lógicamente no son todos, pero hay sectores con alto poder político y económico que sí bloquean este tipo de aspectos. Y esto se ve, por ejemplo, últimamente, en una de las propuestas que han sonado bastante en la población, que es una discusión abierta sobre el tema del salario mínimo, en la cual la gente, la población pueda leer cuál es la postura de cada uno de los sectores, de los tres sectores, de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno. El gobierno abiertamente lo ha dicho, que su propuesta es centrarse en dos salarios, un salario urbano y un salario rural, uno de 300 y otro de 250, respectivamente. No se conoce la propuesta del sector trabajador. Sí se ha difundido la propuesta del sector empresarial, en el cual solamente se hace un incremento porcentual que no actualiza, digámoslo así, el incremento de precios que ha tenido la población en los últimos años, como fueron los últimos incrementos que se dieron prorrogables en los últimos cuatro años. Y que, en realidad, es la postura de los sectores empresariales que tienen influencia de decir, bueno, si vamos a incrementar, que sea algo que no sea sensible para nuestros ingresos, porque eso puede repercutir en menores empleos. Igual, es la misma postura en el término de impuestos. Si nos ponen más impuestos, va a repercutir en los precios que paga la gente por adquirir los productos que nosotros generamos. Entonces, vemos que no hay un compromiso con la población para poder, digamos, perceptuar o reducir ese margen de ganancia que tienen los empresarios, porque en alguna medida lo tienen. Y la población sigue siendo vulnerada en todos estos derechos de acceso a un ingreso digno y acceso a servicios públicos de calidad. Tenemos que terminar, pero quiero agradecerles, Eduard, gracias por habernos acompañado. Rommel, muy gentil, gracias por haber estado con nosotros. Y espero que en una próxima oportunidad puedan seguirnos acompañando y sigamos haciendo un análisis de la justicia fiscal con otros ejemplos. Gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos en instantes.